¿Quién es esa morena? ¡Me pregunto suelto al viento! Con motivo de celebrar el 45 aniversario de la Revolución Sandinista, los habitantes de la colonia Nicaragua dedicaron un festival de danza y música testimonial, denominado La Patria, La Revolución, con jóvenes participantes motivados por el arte, la cultura y las costumbres nicaragüenses. Esta participación que nosotros tenemos es del amor al que nosotros le tenemos al arte, como pueden ser los músicos, como podemos ser nosotros los bailarines, en el cual demostramos nuestro amor, aparte a forma de arte, nuestro baile, nuestras músicas y podemos interpretar las músicas que hoy por hoy se vienen mostrando en todo lo que viene siendo la juventud con las músicas nuevas que vienen saliendo. Están participando principalmente los grupos de cada distrito para que los chavalos puedan integrarse y puedan ver esa actividad que tenemos todos los días, a diario, como movimiento cultural. Estamos realizando estos festivales para la promoción de nuestra cultura y sobre todo nuestra identidad. Amelia Calderón, TV Noticias.